bienvenidos a un nuevo vídeo en toys in the box el día de hoy regresamos a prehistory kingdom para probar a la actualización 1.1 que como pueden ver en pantalla incorpora tres nuevas especies de dinosaurios un nuevo mapa desértico y un novedoso manejo de los visitantes también tenemos algunos otros añadidos como nuevas animaciones y adornos para el escenario pero creo que lo más importante es la adición de diferentes idiomas para el título así que lo primero que vamos a hacer es cambiar toda la configuración a español para que veamos los menús en nuestro idioma y también que ya estamos en este menú aprovecharemos para cambiar el color de la interfase a un color rojo que me gusta bastante y simplemente le damos a aplicar y ya quedaría listo ahora sí vamos a proceder a ver el nuevo escenario pueden ver que aquí tenemos a españa con el bioma de matorral a reino unido con el bioma templado y a jordania con el bioma desértico por supuesto que también podemos modificar la dificultad del mapa y pues también podemos tenemos la opción de elegir los dinosaurios con los que iniciaremos nuestro parque por supuesto que está la cantidad de los dinosaurios disponibles desde un inicio se limita de acuerdo a la dificultad que elijamos así que vamos a escoger la dificultad fácil para que tengamos una mayor variedad de ejemplares desde un inicio y listo ya arrancamos el parque y nos aseguramos de que tuviéramos al dilophosaurus entre las especies iniciales de nuestro parque prehistórico y ya pueden ver este es el nuevo mapa totalmente desértico como era de esperar y obviamente hay un contraste muy remarcado con respecto a los otros mapas que hemos visto en el videojuego no se preocupen esta zona también es muy amplia así que podremos extendernos a lo ancho y a lo largo como nos plazca para construir el parque prehistórico de nuestros sueños ya saben que a mí me gusta mucho iniciar con un main street o con una calle principal de donde se vayan derivando otras ubicaciones y recintos así que vamos a construir rápidamente esta calle principal y ya que tenemos los caminos construidos para los recintos es hora de incorporar un animal nursery que extrañamente su nombre sigue estando en inglés a pesar de que ya le cambiamos el idioma español pero al parecer algunas edificaciones o objetos seguirán estando en inglés por alguna extraña razón pero bueno aquí ya tenemos este edificio vamos a colocarlo listo me agrada bastante que a pesar de que tiene un buen rato que no juego este videojuego las herramientas de edición y de creación siguen siendo tan intuitivas y fáciles de entender me agrada bastante y ya que tenemos el animal nursery vamos a buscar ahora algunas edificaciones tematizadas porque obviamente tenemos edificios acorde al escenario y de hecho aquí tenemos unos baños vamos a colocar los baños vamos a colocarlos de este lado me agrada mucho también que hayan incorporado estos estas edificaciones tematizadas y prefabricadas vamos a dejarla por este lado listo vamos a moverlo un poquito más porque me gusta que quede a ras de del piso ahí está listo me gusta como se ve y también tenemos otras estructuras aunque vacías pero que sirven para que nosotros podamos construir una tienda o un no sé cómo llamarle un mini restaurante para nuestros visitantes repito están totalmente vacías no tienen nada en su interior ya cabe nosotros terminarlas pero de igual manera pueden ver que ya vienen tematizadas y lucen bastante bastante bien tenemos diferentes modelos aquí pueden ver aquí abajo tenemos para tiendas pequeñas para tiendas medianas e incluso para tiendas de un mayor tamaño este creo que no va a caber aquí se ve muy bonito pero creo que aquí no va a caber listo ya tenemos pues parcialmente construida nuestra main street simplemente faltarían algunos adornos un poquito más de vegetación tal vez son algunos algunas rocas por aquí por allá lo que sí es indispensable es la fuente de energía que es necesaria para que todos estos edificios funcionen así que vamos a añadir algunos paneles solares y también algunas turbinas eólicas para alimentar nuestros edificios listo listo otro más por acá por si acaso y listo ya va agarrando más forma nuestro parque prehistórico y ahora también obviamente tenemos notificaciones que nos indican pues las deficiencias de nuestro parque en este caso todavía hace falta incorporar dinosaurios alimentar las el resto de edificaciones aunque ahorita me parece que ya lo cubrimos totalmente y pues creo que se acerca el momento de empezar a construir algunos recintos pero antes de eso quiero mostrarles algunas de las nuevas plantas vegetación y rocas de este mapa ya están divididas por biomas y en la parte del desierto podemos encontrar esta variedad de cactus de ciertos arbustos de palmeras como ya lo mencioné anteriormente la construcción y modificación del escenario es muy intuitiva y muy fácil así que podemos hacer cosas muy creativas con todas estas herramientas y objetos disponibles podemos agregar desde un pequeño nopal hasta un cactus de tres metros así que pues prácticamente el límite es nuestra imaginación obviamente también tenemos algunas plantas propias del bioma rocas arbustos de hecho estos se ven muy muy padres este arbusto en forma de sauropodo me ha gustado bastante vamos a dejarlo por acá y pues tenemos todas las herramientas propias de la modificación de escenario de prehistoric kingdom unos últimos toques de este lado y creo que ya se ve bastante bien nuestra main street definitivamente me ha gustado pero no quiero clavarme tanto con la edición del escenario creo que queremos ver más bien dinosaurios así que vamos a empezar a construir el primer recinto vamos a adelantarlo en speed build para que no tarde demasiado nos vemos estábamos y no Otra novedad que acabo de descubrir son estas formaciones rocosas prefabricadas Que en este caso nos brindan una hermosa cascada Esto realmente lo agradezco muchísimo porque yo soy mucho de adornar las paredes de mis recintos con rocas y vegetación Y tener este tipo de objetos disponibles me facilitan mucho la construcción de recintos Se pueden modificar individualmente roca por roca Pero también al estar en conjunto ya cubren una mayor superficie del escenario Y pues nos permiten enfocarnos en otras cosas del recinto Tenemos diferentes tamaños, diferentes formas La de allá atrás que es una cascada Este que simplemente es un conjunto de rocas con algunas variantes de cactus Con palmeras Realmente quedé fascinado con esto Vean por ejemplo aquí quedó un poco fuera Pueden ver que la palmera está afuera del recinto y eso se ve algo extraño Pero se puede modificar individualmente cada elemento del conjunto Entonces si por alguna extraña razón no les gusta Pueden simplemente seleccionar el objeto Uy déjenme trato de nuevo porque se atraviesa entre el conjunto de rocas con el mirador Ahí está, ya lo tenemos, lo borramos y simplemente queda lo que queremos Se ve espectacular, realmente soy muy fan de estas nuevas formaciones rocosas Y obviamente como era de esperarse viene en acorde al escenario Lo que nos permite ver una coloración de rocas muy distintiva Con su respectiva vegetación por supuesto Que va muy muy acorde a los escenarios y recintos que queremos crear en este nuevo mapa Vean incluso si ustedes tienen una curva como la que tenemos de este lado Ya hay conjuntos que cubren perfectamente este tipo de curvas Esto está increíble, realmente me ha gustado muchísimo Y vean, todo lo que nos hubiera costado construir en 20 minutos Ya lo tenemos en un simple clic Incluso este arco se ve muy bien en medio del recinto Y veo por supuesto que voy a ir agregando más rocas y vegetación Pero al menos esto nos facilita mucho mucho el trabajo Así que vamos a continuar con la creación de este nuevo recinto ¡Suscríbete al canal! Listo, me parece que ya quedó nuestro escenario listo Ahora sí viene lo bueno porque lo importante aquí son los dinosaurios Así que vamos a crear una parejita O... sí, una parejita de Dilophosaurus Venga, vamos a buscarlos Y aquí tenemos el modelo 3D del Dilophosaurus Esperen que cargue Listo, vean nada más que bonito ejemplar Ese patrón de franjas me gusta bastante Y sobre todo las... ¿Qué serán? Púas Que sobresalen del cuello Lo hace ver bastante intimidante Por supuesto el diseño tan Tusco de esa cresta nasal Le atribuye también mucho a su ferocidad Aunque tengo que aceptar que también esta variante Me gusta mucho Tiene como... Es un contraste muy notorio Unos tienen franjas muy gruesas Y los otros tienen franjas muy delgaditas Que forman un tipo de... De motas También dentro de las especies disponibles Desde el inicio tenemos al Driosaurus Que ya lo vimos en la construcción de otro parque Previamente en el canal Esta es la versión emplumada También tenemos al famoso Cytacosaurus Este también... Este dinosaurio también me gusta bastante Y esas protoplumas en la cola Lo hacen ver fabuloso Y en cuanto a herbívoros grandes Tenemos al Paquyrhinosaurus Canadiensis Que de igual manera creo que se ve bastante, bastante bien Ya tenemos nuestros Dylophosaurus listos para ser liberados Así que vamos a ponerlos en su recinto Y ver que... Que requerimientos tienen Para tener una satisfacción amplia Y por supuesto que tenemos a Nigel Comentando datos curiosos Acerca de esta increíble criatura prehistórica Vemos inmediatamente que lo que hace falta es Alimento para nuestros Dylophosaurus Aunque primero hay que darle un vistazo a esta hembra Vean nada más Creo que en estructura Me gusta mucho La variante inicial que vimos Pero creo que en diseño Pero creo que en diseño general Me gusta más esta variante Es que los patrones de colores en las crestas Creo que me han encantado muchísimo Se ven muy muy padre Y también estas... Estas líneas delgadas Que dan la apariencia de franjas Lo hacen ver también muy muy cool Todavía pueden ver que se sigue trabando de repente En los momentos de guardado Pero bueno, eso es normal en cualquier videojuego Siempre que tiene un auto guardado El videojuego tiende a tener esta pausa repentina Pero todo desde ahí en fuera Creo que no he encontrado Algún problema de rendimiento o algo así Así que creo que Esta nueva actualización Incorpora cosas muy novedosas Así como La mejora A características que ya habíamos conocido previamente Aquí simplemente hay que Asegurarnos de que los comederos tengan carne Para estos super depredadores Simplemente damos doble clic Se abre el menú de edición Creo que aquí el que no le está atinando soy yo Listo Y seleccionamos carne Así de fácil Tenemos ya disponible el alimento Para nuestros dilophosaurus Y de hecho pudieron ver Que también podemos ya incorporar Pescado, frutas, verduras Entre otras cosas Entonces Para cualquier tipo y especie De criatura prehistórica Ya podemos añadir Su respectivo alimento Vamos a ver Qué requieren Para tener una mejor Un mejor bienestar Algunos paleontólogos Pensan que el agarramiento Y la forma de sus brazos Se ha hecho bien adecuado Para apuntar a peces Algunos argumentan Que fue construido Para más terrestre En mi experiencia La distinción Entre surfe y turf No importa Ellos comerán Lo que pueden tener Las manos Nigel nos comenta Que Algunos Paleontólogos Piensan que Las Garras curvas De los brazos De esta especie Las utilizaban Para pescar Sin embargo Pues Otros opinan Que eran Más Depredadores De herbívoros O Criaturas terrestres Entonces Pues todavía no se sabe A ciencia cierta Pero como dice Nigel Creo que No importa realmente Para que se usen Realmente Son muy Muy peligrosas Y muy intimidantes Sobre todo Pregúntenle A Dennis Nedry Y el mismo Les podrá decir Que tan Espeluznante Es encontrarse Con uno de estos Dinosaurios En la noche Vamos a quitar Un poquito La vegetación De acá Que se nos salió Un poquito Del recinto Pero de igual manera Pueden ver Que ya estamos Rellenando Con vegetación Esta instalación Y ya tenemos Un porcentaje Más elevado En satisfacción De hábitat Listo Me gusta Mucho 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 El trabajo Que estamos Haciendo aquí Aunque otra vez Ya bajó Así que parece Que nos excedimos De vegetación Vamos a quitar Un poquito Por acá Creo que había Es que me gusta Mucho como se ve Pero creo que Lo más importante Es la satisfacción De los dinosaurios Esperemos No tengamos Que quitar Tanta vegetación Porque realmente Me gustó mucho Como había quedado Rayos No podemos Mejorarlo Es que vean Esto Parece un pequeño Paraíso En medio Del desierto Me gusta mucho Como se ve Pero bueno Ahí lo dejamos Con el porcentaje Más aceptable Vamos a ver Qué alarmas Tenemos Creo que no me salió Nada Pero a ver Vamos a ver Cómo va esto Habitat Tenemos por encima Del 60% Seguimos teniendo Problemas con el bienestar Vamos a ver Qué más podemos hacer Vamos a ponerle Algunos Algunos objetos Recreativos De estimulación Unas calabazas Con sangre Le van a venir De perlas Y por supuesto También vamos a colocar Nidos De escarabajos Peloteros Para que Limpien Los desechos De nuestros Dilopsaurus Listo Ya quedaron Por acá Listo Ya subimos Por encima Del No estamos En el 80% Así que Me agrada Bastante Vean nada más ¿A poco no es La criatura más bonita Que han visto El día de hoy? En serio Me gustó mucho Este diseño En un inicio Me había enamorado De la primer variante Pero ahora que lo veo En vivo A este nuevo patrón Me gusta muchísimo Y por alguna razón Bajó a 60 Y tantos por ciento Pero bueno En bienestar Está 82% Creo que eso Es lo más importante Aunque Vean Aquí podemos Abrir Un menú De naturaleza Podemos ver La exposición Podemos ver El agua Que parece Que aquí es Lo que no les Está gustando Mucho Así que vamos A empezar A quitar Un poco De agua Vamos a darle Sin miedo Ok Ese llamado Del Dilophosaurus No lo había escuchado Anteriormente Era algo que iba a comentar Que como que Los sonidos Del Dilophosaurus No me habían convencido Del todo Pero por lo menos Ese llamado Me gustó Y es curioso Porque Ellos tienen Como un ronroneo Muy similar Los raptores De Jurassic Park Listo Parece que ya Completamos Este requerimiento Simplemente vamos Entonces a quitar La tierra de exceso Más bien El exceso De tierra Y ya Quedaría Listo Creo que ya Ahora si Estamos al 100% Por este lado Este videojuego Se presta mucho Para perderse Un buen rato Simplemente Admirando A las criaturas Prehistóricas Que están disponibles Se ve Muy muy Padre Todavía Tengo que decir Que he visto Por ejemplo Ahí se vio Como una animación Un poco brusca Si me ha tocado Ver animaciones Algo todavía Que falta Por pulir Ya sea Con algunos Con algunas rocas O con Con movimientos Muy repentinos Como que El dinosaurio Se pasma O se mueve Muy bruscamente Pero bueno Nada que una Actualización No arregle La verdad es que Es un producto Que sigue en desarrollo Hay que recordar Pero hasta el día de hoy Podemos decir Que pinta Para ser uno De los juegos De simulación De parques temáticos Más ambicioso Y más pulido Que hemos visto En los últimos años Y eso que tenemos Títulos De gran calibre Como Planet Zoo Planet Coaster Jurassic World Evolution Entre muchos otros Pero Tengo que decir Que me agrada muchísimo Por ejemplo Ahí parece Que está Como resbalándose Y de repente Como que la animación De giro Se mueve Bruscamente También ya pudimos Ver como Se liberan De un poco De peso Estos depredadores Y aquí Podemos ver La animación De que está tomando agua Aunque realmente No hay agua Les digo Son pequeños detalles Que se van a arreglar Poco a poco También ya podemos Ver una mejor Fluidez En cuanto Al personal Que no nos vamos A clavar tanto Perdón En los visitantes Que no nos vamos A clavar tanto En su administración Ahorita Quería que realmente Vieran más que nada Una de las nuevas especies Las nuevas edificaciones El nuevo escenario Y pues como ya lo dije Creo que Para hacer Un rápido Esfuerzo Por construir Un parque Temático Quedó bastante bien Con todas las herramientas Fue muy rápido Fue muy fácil Ya tenemos un recinto Ya tenemos Main Street Y creo que En mi humilde opinión Quedó bastante Bastante bien Este parque Pero bueno Indobuxers Hasta aquí vamos a dejar Este gameplay De Prehistory Kingdom Déjenme en la sección De comentarios Si les gustaría conocer Las otras dos nuevas especies Que fueron incluidas Con esta actualización Y si les gustaría ver El desarrollo De este nuevo parque En el desierto De Jordania Recuerden que Si quieren apoyar el canal Pueden dejar su like Un comentario Y sobre todo Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Todo el contenido Que estaremos trayendo Cada semana Síganos en nuestras Redes sociales Nos vemos En el siguiente video Bye bye